Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y quiero hacer énfasis en un tema que me parece importante porque nuestra cara y la piel de nuestra cara es lo que la gente ve en nosotros si nuestra vestimenta cuenta, nuestra forma de hablar cuenta, nuestra personalidad cuenta pero una piel tersa, lo sana y limpia es tan importante como todo lo demás que traemos puesto y todo lo demás que sabemos decir o decimos voy a hablarles acerca de cómo exfoliar la piel de la cara una de las cosas que más denota la falta de higiene es una piel con puntos negros e imperfecciones la mejor manera de cuidar el aspecto y la salud de tu piel es exfoliándola de manera periódica si no sabes cómo hacerlo, en este video te vamos a dar consejos de cómo hacer que tu piel luzca siempre limpia y lo sana cómo exfoliarte la piel, ese es un consejo para hombres siguiendo estos sencillos consejos, podrás tener tu piel bien cuidada y sin ninguna impureza primero, encuentra un limpiador facial un buen limpiador hecho a base de sustancias naturales evitará la irritación o resequedad este te ayudará profundamente a limpiar y eliminar los residuos que se encuentran en los podos lávate todos los días inicia echándote agua fría o tibia y evita el agua caliente seca con golpes suaves en lugar de frotar esto ayudará a que la exfoliación sea más fácil exfoliate dos veces por semana muchos cometen el error de exfoliarse la cara o el resto del cuerpo todos los días si se abusa de la exfoliación no habrá piel muerta y suciedad que eliminar se irritará entonces y se resecará tu nueva piel usa crema facial cuando te exfoliás usa una crema facial frótala en tu piel realizando un movimiento circular suave y luego enjuaga consigue aceite de coco y bicarbonato si no quieres arriesgarte con las cremas faciales tiene a tu alcance aceite de coco y bicarbonato mézclalo y frótalo en tu piel con movimientos circulares muy suaves y no te olvides de utilizar humectantes diariamente es necesario humectar constantemente la piel después de lavarla ayuda a retener su elasticidad y evita la sensación de escozor para piel reseca escoge humectantes con ingredientes como el aceite de oliva y para piel grasosa escoge humectantes con ingredientes ligeros como el coco y la avena muchísimas gracias por su atención espero que tomen en cuenta estas sugerencias y estas recomendaciones porque créanme si es muy importante que la cara de uno sea el reflejo de nuestra buena salud y de nuestra buena higiene muchísimas gracias por su atención si les gusta el contenido por favor difundanlo y nos vemos en la próxima muchas gracias